Bueno, mi siguiente invitado es Pulio de Gracia, él es director general de ingresos. Pulio, bienvenido, feliz año y feliz Día de Reyes. Buenos días. Así es, mi siguiente invitado, como les dije, es el director general de ingresos, Pulio de Gracia. Vamos a hablar proyecciones para el año 2021. Y sobre todo, bueno, ahora está tanto el Estado como las empresas rascándonos el bolsillo. A ver, pues, ¿cómo echamos para adelante en medio de esta situación? Don Pulio, bienvenido. Gracias, Fernando. Siempre un gusto estar contigo y con los amigos de NEXT. El año 2020, como hemos conversado en varias ocasiones, Fernando, fue un año difícil, con un presupuesto que para ningún país del mundo incluyó una palabra clave, pandemia. Esa pandemia ha afectado o afectó el presupuesto del año 2020, las aspiraciones que teníamos como gobierno, principalmente en nuestro caso en materia de recaudación. Enero y febrero del año 2020 fueron meses positivos. Lamentablemente, a partir de marzo, vimos cómo comenzamos a caer y, de alguna manera, a nivel, en el mes de septiembre, comenzar una recuperación, aunque no como la que nos hubiese gustado, pero sí una recuperación que ya se ve visibilizado en los números con una estabilidad en el último trimestre del año 2020. Y, bueno, esperamos ahora el cierre del año fiscal, que debió ser el 31 de diciembre del año 2020, pero producto de la cuarentena total de Panamá y Panamá Oeste, se ha extendido el cierre fiscal hasta el 15 de enero y también incluido una extensión de la amnistía tributaria automática en beneficio de todos los contribuyentes hasta el 15 de enero. Así que aprovechen los que puedan la amnistía tributaria. Y se me pregunta, seguro, Fernando, más adelante, si van a venir más amnistía producto de tu pregunta, de la situación que viven cada una de las empresas y personas naturales, que estamos considerando, por indicación del presidente de la República, algunas extensiones y también algunas nuevas medidas. ¿Se sabe ya cuántas empresas pararon su operación en el año 2020? Porque hoy, por ejemplo, sale la cifra de 100.000 restaurantes dejaron de funcionar en los Estados Unidos, solamente en el sector de hostelería, que es uno de los más afectados. ¿Se sabe en Panamá cuántas han pedido ya el cese de su operación? Bueno, en lo que respecta a nosotros, vamos a observar esas tendencias o esas estadísticas. Ahora, con las declaraciones de renta que vencen en el mes de marzo, vamos a observar cuántas empresas declaran, cuántas solicitan el cierre de sus operaciones, cómo van a ser esas declaraciones, pero que nosotros obviamente ya disfrutamos que producto de las situaciones vividas en el año 2020 y que seguimos viviendo al inicio de este año, va a haber unas declaraciones de renta, principalmente con muy pocas ganancias, lo que va a impactar de una manera contundente al esfuerzo de la recaudación en materia de impuestos sobre la renta. Como hemos hablado, Fernando, el principal impuesto que admite la declaración del ingreso es el impuesto sobre la renta, seguido del impuesto al consumo, que ahí es donde está la clave, desde el punto de vista de la reactivación económica, y por eso el presidente Cortizo en su forma a la Nación manifestó o indicó las actividades que se estarán haciendo, principalmente para reactivar la economía, principalmente en materia de construcción de obras públicas. ¿Puede el impuesto de inmuebles, que es con lo que están subsistiendo la mayor parte de los municipios del país, da lo suficiente para que la operación siga este año 2021? Hemos tenido, como en la mayoría de la recaudación de los impuestos, una caída importante. El impuesto de inmuebles no se queda atrás. Hay que recordar que el gobierno pasado impulsó una medida voluntaria para que todos los concluyentes a través de sus cuentas bancarias pudiesen establecer y pagar adelantadamente o pagar a tiempo sus impuestos de inmuebles, pero sí hemos visto una caída importante porque muchos panameños han tenido que tomar decisión y eso lo entendemos, Fernando. Si tú tienes que evaluar qué hacer, o comer, o pagar impuestos, obviamente lo lógico es principalmente garantizar la estabilidad de la familia. Por eso los hemos conocido bastante empáticos, hemos establecido medidas de arreglos de pago para que en el tiempo, principalmente en la amistad tributaria, tienen hasta el 31 de diciembre de este año para beneficiar sin poder pagar. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir monitoreando. Sabemos que la pandemia continúa, la pandemia continúa, con lo que nosotros tenemos que tomar medidas, la estamos tomando, para poder darle tranquilidad a los contribuyentes y darle la oportunidad a cumplir con sus obligaciones tributarias, poco a poco vayan estabilizándose. Va a ser año donde también países importantes, bueno, todo el mundo está en una situación parecida, en una situación donde van a remeter con empresas y ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país para que paguen impuestos en su país de origen y no en el país donde desarrollan. Es decir, va a haber una especie de canibalización tributaria mundial. Estamos nosotros, pues, con reglas claras para evitar que con el chantaje de las listas negras nos roben o nos quiten impuestos a nosotros para que se lo lleven a sus casas matrices. Panamá es un país que cumple con la seguridad jurídica y principalmente con los acuerdos internacionales. Nos ha faltado y nos sigue faltando comunicar un poco mejor y hacer entender que esto no es un tema contra Panamá, es un tema a nivel global. Panamá tiene que seguir manifestando a través de su compromiso, no solamente a través de las leyes, sino como se ha manifestado, que se visibilicen las leyes a través de, en caso tal de que no se cumplan con las leyes tributarias o fiscales, hayan sanciones. Nosotros creemos y apostamos, como lo ha manifestado, la viceministra en ese momento, la viceministra Mourinho, hoy canciller de la República en el Polo Global en París en el año 2019, que Panamá está preparado y toma sus propias decisiones, su competitividad está en cumplir con las normas, en combatir la evasión fiscal, pero también reconocer que son las reglas en nuestro país. Nosotros sí apostamos a avanzar en todo este tema y superar el tema de las listas discriminatorias, pero a través de nuestro propio compromiso se está trabajando fuertemente en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero tenemos que también reconocer que no se trata de, y ahí quizás no pueda compartir lo que manifiesta Fernando, que tenemos que combatir la evasión fiscal. Es un tema a nivel global, nosotros no podemos ser santuarios, no lo somos, por eso es que hay algo claro, es otra estrategia, porque se trata de señalar a Panamá, un país que guarda capitales indebidos, y eso no es cierto, lo has visto en cables internacionales, Fernando, tú que sigues muy de cerca los temas internacionales, que hay otros países que se han, y no se trata de señalar a los demás países, pero Panamá no lo es, pero es un trabajo, es un esfuerzo que tenemos que hacer, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, de manifestar, de comunicar y de demostrar que Panamá es un país serio, un país con un centro bancario y un centro financiero que se fortaleció en los años 20, que es ejemplo en la región y que va a seguir siendo ejemplo en la región, y que estamos preparados para el cumplimiento de las normas internacionales, pero también que son las reglas que pone Panamá, y así mismo nosotros tener esa capacidad de demostrar y también de defender nuestra institucionalidad financiera y bancaria. ¿Qué pasa, Julio, con las empresas tecnológicas? De Europa se puede decir que le está declarando la guerra a Google, y con estas empresas tipo Netflix o Spotify o lo que sea, que hacen dinero en Panamá y no pagan ni un centavo de impuesto en Panamá. Como lo ha manifestado Fernando, y también como a mí me encanta también leer lo que pasa a nivel del mundo para poder tener un amplio nivel crítico, ahí observamos cómo a pesar de la pandemia estas grandes corporaciones brillantes, que han sido disruptivas y que se merecen su aumento de capital, han tenido mayores ingresos. Pero así mismo lo justo es que los países reciban también esos pagos o esos beneficios también donde ellos obtienen esos capitales. Ese esfuerzo se está haciendo a nivel global, por ejemplo, junto con el CIAT, que este año vamos a avanzar ya formalmente en materia de economía digital, a buscar los elementos necesarios para dentro de esos compromisos internacionales y ese alineamiento, como tú lo manifiestas, que se está haciendo a nivel global para que estas empresas cumplan con sus obligaciones tributarias, no solamente en el país donde están domiciliados, sino también en los diferentes países puedan también contribuir a la recaudación de impuestos. Tampoco, a veces nos pensamos que es una recaudación impresionante, pero es lo que gana todas estas empresas a nivel de plataformas tecnológicas debe ser repartido de manera equitativa de acuerdo a la capacidad o a las compras que se hagan por parte de los ciudadanos o a la adquisición de servicios. En fin, se está trabajando mucho. Esperamos este año ya formalmente como países a nivel global llegar a conclusiones importantes. Obviamente el juego político cambia un poco con la llegada del nuevo presidente en Estados Unidos, que es un actor importante en esta economía global, reconociendo que el 80% aproximadamente de estas empresas son de Estados Unidos, otras son de China. En fin, Panamá y otros países estamos a merced de estas reglas, de estas evoluciones que se dan, pero no duden que estamos preparados para también atender y también reconocer. En el caso de Fernando, lo hemos mantenido en conversaciones principalmente con las plataformas nacionales de domicilio, por ejemplo, que hemos conversado de la obligación que es así como buscar la comida que tú pides que te lleven a tu casa, así como además de la comida que te llegue sana, fresca y caliente a tu casa, también te lleve tu factura fiscal. No le está llegando la factura a lo que consumen y eso es grave. Nosotros hemos hablado con esta plataforma, le hemos pedido de manera muy directa, en buenos términos, de no llegar a ejercer el control que podemos ejercer en la ley. Nosotros lo que queremos es que las cosas se cumplan y que haya un cumplimiento voluntario de todos los actores, porque al final aquí, cuando no piden esa factura, Fernando, no es un papel común y corriente. Esa factura es una garantía que tú puedes reclamarle al restaurante, puedes reclamarle al servicio que te están dando, de que no te ofrecen un servicio como se merece, pero también es garantía de que ese impuesto ha sido cobrado y se va a transferir al Estado panameño en beneficio de todos los panameños. Bueno, otra cosa importante, Pulio, es viene la conferencia de Davos y una conferencia que tiene el tema del reset, del seteo, del reinicio, donde, pues si uno lee al futuro presidente de Estados Unidos, su plan de gobierno está muy ligado a lo que va a ser esta conferencia, donde la inteligencia artificial va a ser uno de los temas puntuales. Es decir, vamos a tener hacia allá más que trabajadores, empresas haciendo de trabajadores. Y, pues, ¿dónde se tributa todo esto? Va a ser el gran problema. Y hacia allá vamos, referente a lo que te estaba contando. Sí, es una situación que tenemos que prepararnos. El mundo no se detiene. La transformación, la cuarta revolución industrial, está presente y se ha acelerado con la pandemia, por lo que nosotros, no solamente en materia tributaria, que está dentro de económica, tenemos que estar preparados, sino también en materia laboral, en materia educativa. Tenemos una transformación importante. Y si nosotros queremos mejorar nuestra competitividad a nivel global, tenemos que hacer las adecuaciones correspondientes, apostar a multilateralismo, como entiendo yo el nombrado secretario de Estado en Estados Unidos, es su vocación, multilateralismo. Tenemos que hacer muchos esfuerzos, Fernando. Pero también reconocer que, Emia, no solamente debe ser, nos ha enseñado que las respuestas no solamente son locales, sino también multilaterales. Y es lo que apostamos también en esa materia, Fernando, en materia de tributación internacional, a seguir en esos diálogos permanentes, a seguir en ese trabajo en conjunto con los demás países, porque la tributación definitivamente está mucho avanzando en donde, por ejemplo, un diseñador gráfico que está en otro país te brinda una solución en tu país, o un influencer te brinda, necesita una factura para pagar en otro país, pero no tributas en ese país. ¿Quién lo capta? ¿Quién retiene ese pago? En fin, tenemos nuevas complejidades y solamente son las leyes las que garantizan una seguridad jurídica, pero ponernos de acuerdo y garantizar ese campo nivelado para todos, tanto la economía tradicional, por llamarla así, como la nueva economía que siga avanzando, que es la economía digital. Así es. Pulio Degracia, director de la Dirección General de Ingresos de Panamá. Gracias por esta aplicación. Y bueno, feliz Día de Reyes a ti y a todo el equipo. Feliz día a toda tu familia. Un abrazo. Saludos. Saludos.